Es el lugar de Salt Lake. Salt Lake City. Los Ángeles. Qué buen jugo. Fútbol Club FC con Real Salt Lake con Dempis. Bo Wanga, Gabonés, lo graba a los 7 del segundo tiempo, el 1 a 0. No, 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 no. Bo Wanga, repite, 2 a 0 a los 11 del segundo tiempo. Qué grave error. Luego, a los 17, va a llegar ahí, asomando en área chica, Nathan Ordaz, jugador salvadoreño. Oye, en la anterior ronda le hizo 7 en el Galaxy, no sé si al Mazatlán o aquí al equipo mexicano. A Juárez. A Juárez. 7 a 1. Vale, ahora acercado. Hoy se vuelen dos partidos. Parece candidato. Seguirá desde esa final de los Ángeles de Inter de Bahía. Y aquí, a la derecha del desvío, la notación del búlgaro Filip Krastev a los 69 del segundo tiempo con el 4 a 0.